Unos jurelitos frescos, preciosos, divinos y en casita, súper maravillosos, frititos, muy ricos. Pues vamos con un platillo muy, muy, muy rico de salmonetito frito, súper fresco, harinadito con la harina de pescado, que es más amarillita que la otra, que es la de trigo normal para hacer dulce y pasteles y aquí tenéis este platito de salmonete súper rico y aquí lo vamos a acompañar con una ensaladita de tomate, limón, sal, atún en aceite de oliva y unas aceitunas aliñadas, las que ya sabéis, las del tipo de alora o aloreñas, como se llaman. Riquísimas, una comida fantástica, sana y nada, nada cara y muy nutritiva. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta la próxima.